Fíjense que los restos de la doctora Angélica Landa, quien desapareció el pasado 11 de enero en el cerro de Chinautla, fueron identificados. Después de siete meses la encontraron. Fueron identificados mediante una prueba de ADN. Así lo aseguró su hermana Marisol Landa. La familia de Angélica, quien es o quien era originaria de Jalapa, Veracruz, la buscó por siete meses y fue el pasado 30 de mayo que unos campesinos encontraron sus restos. Así lo aseguró la fiscalía. Hay que recordar que de acuerdo a las declaraciones de uno de los acompañantes de Angélica que logró escapar, la médico fue a plantar árboles con él y otras personas más. Sin embargo, refirió que un comando los interceptó. Uno de los acompañantes apareció muerto días después. Esta información fue corroborada por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, dependencia que dio por concluida la búsqueda de Angélica Landa.